La sociedad civil se mantiene vigilante a que se apruebe la ley de imprescriptibilidad. Este martes se espera en la Asamblea Nacional el informe de la subcomisión que analizó este tema. Para la sociedad civil, la presión ciudadana perforó a los políticos. Podemos ir arrenconando poco a poco a esos corruptos, a esos políticos que se han robado la vida aquí en este país y dineros que han podido ser destinados para la educación, para la salud, para el transporte, para un sinnúmero de casos para tapar huecos en la calle, han quedado embolsillados. A concepto de juristas, es positivo que se puedan discutir los temas a profundidad. El debate gira en torno a las responsabilidades de los funcionarios y a las consecuencias que tiene infringir el papel o el deber que tienen los funcionarios de custodiar los fondos públicos. Para los jóvenes, esta ley busca darle un golpe a la corrupción. Una corrupción que se ha convertido en un cáncer de nuestra sociedad, que se ha convertido en esa enfermedad que realmente afecta a tantos panameños. Hasta el momento, la bancada panameñista mostró respaldo a la ley de imprescriptibilidad. Se desconoce si otros diputados apoyarán la iniciativa.